Cuando tenía ocho años me enamoré del mar y fue esta pasión por el mar la que me llevó a amar la cocina. Un verano puede ser un punto y aparte. En el Mediterráneo todo está impregnado por nuestra forma de ser. Así un simple desayuno se convierte en todo un estilo de vida. Y si el alma de las cosas hechas con pasión puede cambiar nuestro día a día. Bienvenido al lugar donde todo tiene alma. Gracias.